Ejército TV, todo por la patria. Las personas, el ganado y los camiones fueron entregados a las autoridades correspondientes para su investigación. El Sexto Comando Militar Regional del Ejército de Nicaragua cumple sus misiones y tareas. Todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.